Dice aquí Doña Sofía Herrera de Honduras, Pastora Consuelo, ¿será que Dios escucha cuando estamos en pecado? ¿Qué le respondería a usted, Pastora? Yo creo que Dios escucha siempre. El problema es que cuando estamos en pecado no nos sentimos nosotros con la libertad de ir a Él para recibir. Yo creo que el problema más está en el ser humano recaminoso que en Dios. Dios siempre escucha. Hay personas que han sido terribles y le piden algo a Dios y se lo da. Lo vemos en la Biblia en Acap. Acap le pidió al Señor y lo ayudó. Y Acap era una belleza tropical, mejor dicho. Pero aún así Dios nos escucha. Siempre nos escucha. Bueno, pero que escuche, ¿qué será lo que ella quiere decir? Que Dios escuche o que responda a lo que nosotros... Bueno, ¿será que está escuchando nuestra oración o que escuche el clamor? ¿Estará obligado Dios a responder en el momento y tiempo que a veces uno quiere? ¿Verdad? No sé, Pastor Orlando, ¿qué opina? Sí, de eso iba a hablar porque supongamos que una persona está lidiando con un pecado personal en su vida y tiene una petición de alguna meta a la que quiere llegar o una necesidad que tiene y se dirige a Dios para presentar esta necesidad. Yo creo que antes de Dios responder... Primeramente, como dijo la superpastora Consuelo, Dios escucha. Si Dios no escuchara al pecador, ¿a dónde estuviésemos nosotros? Entonces, pero en este caso, o en este caso en particular, alguien tiene una necesidad y va en oración al Señor. El Señor, antes de contestar esa petición o supleza necesidad, quiere asegurarse de que la persona está en la posición correcta y en la relación correcta con Él. Entonces, yo creo que el proceso sería Dios lidiar con este pecado, traer a la persona a la limpieza a través de la sangre de Cristo, para que entonces la persona pueda recibir la contestación que Dios quiere darle con respecto a esa petición específica. Entonces, Dios nos escucha siempre, pero yo creo que lo más importante para Dios es que estemos en la correcta relación con Él y que nuestros pecados estén sumergidos bajo la limpieza y el poder de la sangre de Jesús.